Música Está muy guapa, me parece muy bien que la gente se siente como si estuviera dentro de Mestalla y está muy guapa. La parada parece que está dentro del vestuario y que está pronto para salir a jugar. Música Creo que al final es una idea súper original, creo que al final la gente puede ver y sentirse como si estuviese dentro de Mestalla, ver las equipaciones de la nueva temporada y creo que es algo que para el público que las consiga ver y estar, creo que es algo que puede ser muy divertido. Música Música